Lo necesito, mi dinero, mis ahorros, no puede ser chicos, esto se va a descontrolar Y ahora me toca robar personas Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Gaby, para los que no me conocen y para los que me conocen sigo siendo Gaby Y el día de hoy voy a estar jugando Necesito Más Dinero Y yo creo que tú que estás viendo este video también necesitas más dinero Pero antes de continuar necesito que me digan en dónde está el intruso en esta imagen Y tienen 5 segundos para averiguarlo Y si no lo hacen van a tener que esperar al final del video 5, 4, 3, 2, 1, listo Si lo conseguiste tienes que darle like a este video y si no tienes que suscribirte Y comenzamos Wow, hoy es el día en que se libera GTA 6 Pero no te encuentras suficiente para comprarlo Así que necesito ayuda de alguien Tal vez pueda convencer a mi hermano de comprarlo para mí Hermanito, es hora de ir a molestarte hermanito Hermano, necesito tu ayuda porque es que yo no soy lo suficientemente mayor para comprarme yo el jueguito Yo te lo voy a comprar pero no te lo voy a pagar Así que no lo sueñes, me dice mi hermano Un dólar, quiero más dinero que eso ¿Pero qué más quieres? Tengo que conseguir dinero de alguna manera Debería haber algo de dinero que yo pueda hacer Bueno, aquí tengo dinero Dinero, dinerito En mi habitación no hay más dinero Ah, en el baño ¿Quién guarda dinero de la poceta? Se llena de popó No, ya tengo las cuatro dolitas más Hola hermanito Muy bien ¿Qué tal ahora? Cinco dólares Nah ¿Sabes cuánto cuesta el juego? Bueno, tal vez haya algo de dinero en otra parte de la casa Bueno chicos, parece que necesitamos más dinero Así que vamos a seguir buscando Necesito cinco dolitas más Pero mientras tanto necesito que ustedes le sigan dando like a este video Ajá, acá hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro dolita Necesitamos más dinero Y lo que quedó mal parado por ahí Yo lo siento mucho por mamá Por mi hermano O de quien sea Pero yo necesito ese juego Vamos a buscarlo Porque parece que está aquí Sí, efectivamente está aquí en la cochera Chicos Y ya está listo Vamos a llevarle a mi hermano A ver si es suficiente Porque ya no sé cuánto más dinero quiere Si quiere mi hermanito Comprarme mi jueguito Ok Estoy segura Pero segura De que tengo suficiente dinero ahora Así que ayúdame Echame la mano ¿Diez? Es mejor Pero aún no es suficiente Ah, o sea ¿Qué vas a comprar? O sea ¿Qué piensa comprar esta persona? Y me toca romper mi cochinito Me toca romper mi alcancía Ay no Pero es que necesito el juego Lo necesito No lo quiero Lo necesito Mi dinero Mis aburros Chicos Dejen en los comentarios En qué es lo más loco Que ustedes han gastado su dinero Ok Tengo algo más De dinero O sea Ayúdame Echame la mano Chicos Denle like Si a ustedes les gustaría Tener un hermano mayor Que les haga toda la vuelta Pero no como este Que los extorsiona Bueno Y ahora me toca ir a pedirle dinero A mi mamá Pero no sé si me va a querer dar No sé qué le voy a decir Hola mamá ¿Cómo estás mamá? Hola Hola hija No, no, no Eso no sería la voz Hola hija ¿Cómo estás? No sé cómo sería la voz De la mamá realmente ¿Puedo obtener algo de dinero? Sí, mami ¿Por qué? ¿Cuánto? Eso sí sería una respuesta De una mamá latina Chicos Dejen en los comentarios Qué respuesta le daría su mamá Si ustedes van y le piden dinero Está bien Entonces Dice que sí me va a dar Gracias mamá Pero mentí Dije que era para unos libros Era mentira chicos Eso es malo decir mentiras Hermano Ahora tengo dinero Por favor Échame la manita Échame la mano Ok chicos Mi hermano me dijo que no Que necesitaba más dinero Así que vamos a seguir buscando dinero Y ahora nos toca salir al afuera Porque nos toca comprar No mentira Nos toca conseguir flores Para vender flores Ok chicos Ya vendí las flores Y me dieron 10 dólares Espero que ahora sí Mi hermano me quiera comprar el juego Porque ya no sé qué más vender Hermano Le ruego que me disculpe Por mi perturbación Pero puede verificar de nuevo Está bien Chicos tengo 48 dólares Pero aún no es suficiente Mi hermano quiere más dinero Así que ahora me va a tocar Vendir troncos Ahora voy a hacer un leñador Necesito conseguir el hacha Para vender Para cortar estos árboles Bueno chicos Ya corté los árboles Así que vamos a venderlos A ver cuánto dinero nos dan Espero que no es suficiente Para poder comprar el juego Yo quiero jugar GTA 6 Para troncos Amigo Te vendo este tronco Un tronco de chocolate ¿Qué voy a hacer en el baño ahorita? Chicos le llevo el dinero a mi hermano Y esto se salió de control Porque me dijo que no es suficiente Y ahora me toca robar personas Tengo que robar a 6 personas Ya esto se volvió demasiado turbio Chicos obviamente Esto es un juego Pero robar está mal Y denle like Si ustedes también creen Que robar está mal Ay Dios mío Ay tengo que robarlo Señor, señor Necesito comprar un juego de GTA ¿Será que usted me puede colaborar Con algo de dinero? ¿Sí? ¿Sí puede? ¿No puede? Pues entonces Mande para acá a Botín Ven y deme todo su dinero No señor Se le cayó algo Hablar con mi hermano Que me hace hacer cosas malvadas Solo porque no me quiere comprar El vendido juego Hermano por favor Y ahora Tengo 60 dólares Y tú me vas a decir Que todavía no es suficiente No puede ser chicos Esto se va a descontrolar Tengo que vender el coche de mi mamá Y ahora ¿Qué voy a hacer? Esto es una locura Esto se volvió una locura ¿Quién en su sano juicio Chicos? Les compra un coche Le acepta un coche A un niño Díganmelo Ay Dios mío Mi mamá me va a matar Dios mío Señor Farroni Solo espero tener suficiente dinero ¿Quiere más dinero? ¿Y qué vas a comprar tú? ¿Vas a comprarte una casa? ¿Te vas a mudar? Ahora me la puso súper difícil Tengo que llenar la piscina de dinero ¿Yo cómo hago eso? Diablo que difícil Para fucite ¿Quiere que? Ore Oh bluetooth Rey del dinero Necesito dinerito ¿Quiere que? Que llenas mi piscina de dinero ¿Qué? Llena mi piscina de dinerito De muchos billetitos verdes Dinero Dinero ¿Qué fue eso? Ok gracias Eso no me lo esperaba No importa porque ahora tengo una piscina llena de dinero Con esto puedo comprarme 7 millones de juegos de GTA 6 Hermano Hermanito ¿Quieres más dinero? Algo anda mal Ay Dios mío Ahora necesito robar la tienda Yo no voy a poder comprar ningún GTA Yo voy a vivir el juego A mí me van a meter presa por esto Eh tú 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 Esto es un robo Dame todo tu dinero Todo lo que tienes Dice que no tiene nada de dinero Porque acaba de abrir la tienda Yo de verdad quiero algo de dinero Para comprarme mi juego Aquí nadie tiene sentido común Me mandó a caerle a golpe Al cajero automático Que está afuera Con este bate Deox ¿Qué? Dale Dale a la piñata Dale a la piñata No queremos caramelo Queremos mucho dinero No puede ser chico Ahora soy una fugitiva de la ley Ya Ya tenemos el dinero A eso lo dejamos ahí Por caridad Solo vamos a robar lo necesario Qué loco Si ya tengo una piscina llena de dinero Qué sentido tiene robar el cajero Hermano ¿Sabes qué hacer? Ok Tengo Once mil quinientos dólares Más dinero Ah no ¿Cómo voy a vender la casa? ¿Dónde vamos a vivir? Qué loco ¿Quieres vender tu casa? Sí Todo sea por GTA Sí señor ¿Y quién le compra una casa a un niño? Algo anda mal Ya tengo cien mil Mi mamá Bueno Mi mamá está relajada No me hace nada Vendí la casa Vendí el carro Todo Hermano Por favor No es suficiente Trata de vender algo más Necesito más dinero Voy a vender la tierra a alienígenas Qué loco La me morse en pedo Ahora sí viene lo chido Esta es la tierra Ok Te la vendo Te la vendo por un trillón de dólares Dinero Dinero Ya tengo mi dinero Listo Ahora vamos a hablar con mi hermano Tengo un No sé ni cómo se dice ese número ¿Cómo rayos se dice ese número? Chicos Déjenle en los comentarios Ok Por fin Mi hermano Me va a comprar mi jueguito Chicos Y eso ha sido todo por el video de hoy Pero si ustedes se quedaron a esperar A ver cuál era el intruso Acá les dejo cuál era Era un conejito Está súper tierno Súper cute Pero no te vayas sin antes darle like a este video Y suscribirte si aún no lo has hecho Y recuerda darle al botón de la campanita Para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Gracias por acompañarme el día de hoy Mua